Estimados estudiantes, mi nombre es Ana Isabel Cid Cid y voy a ser vuestra profesora de la asignatura Matemáticas para la Computación y Servicios del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios durante este curso académico. Esta asignatura es de carácter obligatorio, con una carga de seis créditos y se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso. En esta breve presentación quiero explicaros la información más relevante para el desarrollo de la asignatura, en concreto los objetivos, contenidos, metodología docente y evaluación de la misma. La formación universitaria debe promover una excelente capacitación técnica y científica. Para ello, desde el comienzo, hay que dotar a los estudiantes de una buena base matemática como herramienta para el planteamiento y resolución de problemas, tanto teóricos como prácticos. El conocimiento de las matemáticas debe permitir alcanzar habilidades suficientes para identificar una necesidad en situaciones reales y encontrar soluciones basándose en estructuras matemáticas. El manejo de los lenguajes lógico, proposicional y cuantitativo debe ser un objetivo para el estudiante que se adentra en el uso de las matemáticas aplicadas a los servicios, sin olvidar la componente humanista que tiene la adquisición de todo conocimiento y que conlleva dotar de las capacidades para tener un pensamiento crítico cuyas implicaciones deberían afectar al desarrollo del individuo en la sociedad. El objetivo de esta asignatura es dotar a los estudiantes de los conocimientos básicos para sistematizar el razonamiento deductivo y resolver problemas reales, así como elaborar documentos claros y precisos, tanto en la descripción y explicación del problema como en la solución establecida, sin olvidar el orden y la planificación de todo el proceso de resolución. Además, se proporcionan aquellos conocimientos de las matemáticas necesarios para posteriores materias, relacionadas también con las matemáticas o más directamente con las tecnologías digitales y los servicios. La asignatura se estructura en nueve temas agrupados en cuatro grandes módulos, álgebra lineal, cálculo, álgebra booleana y matemática discreta. Los dos primeros módulos resultan más familiares para el estudiante, puesto que los han estudiado con mayor o menor profundidad en sus estudios previos. Los dos últimos son nuevos para ellos, pero imprescindibles en el estudio de las tecnologías digitales. En cada uno de ellos se explicarán en primer lugar los contenidos matemáticos teóricos ilustrados con múltiples ejemplos para asimilar con más facilidad los conceptos estudiados. Se propondrán también al estudiante ejercicios y problemas para que pueda trabajar de forma autónoma. En esta asignatura se busca también el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Para ello se formarán grupos de trabajo virtuales en los que los estudiantes resolverán de forma conjunta una serie de ejercicios y problemas propuestos que servirán además como parte de la evaluación. Por último, en cada módulo se realizará al menos una sesión de videoconferencia para repasar los contenidos del mismo y resolver las dudas que hayan podido surgir al estudiante durante su aprendizaje. La evaluación de la asignatura se hará a través de una prueba global, presencial y de las notas obtenidas en el trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre por el estudiante. El trabajo que realiza el alumno a lo largo del cuatrimestre en los grupos en los que participa o trabajo individual de resolución de problemas y ejercicios supone un 20% de la nota final. Estas actividades estarán dirigidas por el profesor y se irán presentando a lo largo del curso. En esta parte no revaluable no se exige nota mínima para aprobar la asignatura. La prueba global consistirá en un examen presencial de todos los contenidos de la asignatura que se realizará en la fecha oficial y supone un 80% de la nota final. Dicho examen revaluable consistirá en la resolución de problemas y ejercicios y para aprobar la asignatura es necesario tener una nota mínima de 5 sobre 10. Toda esta información y con más detalle está en la guía docente y en la presentación de la asignatura en el aula virtual. Para cualquier duda que tengáis no dudéis en contactar conmigo. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante.